Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigos y amigas de Mario Fernando Piano, bienvenidos y bienvenidas a este programa de opinión, el más antiguo de la televisión colombiana. Tal como aparece en el generador de caracteres, estamos en varios canales y también en nuestra página en YouTube. Allí nos pueden encontrar. Y la invitada de hoy es una tocaya que yo tengo que quiero mucho desde hace muchos años y es la artista María Fernanda Cuartas, a quien saludo con un gran afecto. María Ferro. Mario, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, siempre será bienvenida. La razón por la cual estamos hoy con María Fernanda Cuartas es porque ella ha participado en este colectivo de las gatas del río, con una gata muy linda, muy especial. Yo creo que rompe con todas las gatas porque es una gata que tiene una canasta con buñuelos y con pan de bono y además tiene un gorro de cocinera. Ella se llama Ingrid y está aquí, estamos aquí con ella. ¿Cuál es la historia de esta escultura? Bueno, Ingrid, como bien lo acabas de decir, la empresa Ingredium fue la que donó la gata. Ingredium es una multinacional que compró lo que era anteriormente industrias del maíz, maicena y fruco. La empresa quería rendir un homenaje a sus 90 años y uno de sus ingredientes principales son los insumos para el pan de bono, el buñuelo y bueno, y cientos... O sea, no hay pan de bono sin maíz y no hay buñuelo sin maíz. Exactamente. Es la materia prima. Eso, y los cientos de productos que se extraen a través del maíz porque uno piensa que solamente está en la base de la panadería y todo eso, pero, oh sorpresa, que sé que el maíz está dentro de la farmacéutica, los textiles, en fin, muchísimos, muchísimos elementos. En el trajito también. También. Bien. Entonces, me contacta la Cámara de Comercio para intervenir una gata que acompañe las novias del gato del maestro Hernando Tejada. Y por estos días hubo, se celebraron no sé cuántos años de su fallecimiento. Sí. Tejadita. Sí. Para mí es un honor ser parte de este grupo de novias del gato. Bueno, agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio y a la empresa Ingredium por haberme hecho parte y escogerme para hacer este proyecto tan especial para mí. Me honra. Me refiero a ustedes, ustedes la contactan y le dicen, mire, queremos hacer una gata con maíz, con pan de bono y usted tiene que presentar el diseño. Exactamente. Ellos me dicen que su principal producto es el pan de bono y los buñuelos y que pase una propuesta. Entonces, efectivamente, les paso esta propuesta, la aprueban y aquí está el resultado. Entonces, quiero contarles que la base de Ingrid es la tierra fértil, las patas y el tronco. Es el color café y va subiendo. Eso. Las patas y el tronco simulan lo que es la planta, la cabeza es un grano de maíz y el resultado final lo lleva en la canasta que hace parte de unos elementos muy característicos de nuestra región. El pan de bono quedó dentro de los cinco panes más importantes por la gastronomía mundial a través de la guía Taste Atlas. O sea, es considerado a nivel mundial y nosotros, esto es un producto necesario en la mesa de los caleños. O sea, caleño que no desayune o tome su sobremesa con un chocolate o un buen café con un pan de bono, no es caleño. O sea, caleño que no desayune o a través de los caleños. O sea, caleño que no desayune o a través de los caleños. Bueno, María Fer, se le ve poco por calma. ¿Usted dónde anda? Viajando mucho. ¿Por qué? Estoy trabajando mucho en Europa. Estoy vendiendo mucho la obra por fuera, en Estados Unidos. Estoy vendiendo mucho en Europa. El resultado de un trabajo de muchos años lo estoy viendo en este momento. ¿Usted considera, María Fer, que nadie es profeta en su tierra? Totalmente, totalmente. Eso me sucedió a mí porque, como sabes, yo me hice como artista, soy autodidacta y me hice en el exterior. Cuando empecé a abrir las puertas en galerías, luego en museos y empecé a tener esos títulos, esos reconocimientos, lo que luego después me hace como artista reconocida aquí, no solamente en el departamento, sino en el país. ¿Por qué la obra de María Fernanda Cuartas no solamente se caracteriza por la originalidad, por la expresión, sino que también en los rostros, los rostros no tienen caras? Bueno, lo que yo intento con el no rostro es que a través de ese diálogo que hay entre el observador y la obra, sea como un espejo en su vida y sea él quien complete la obra en ese momento y quien reinterprete la obra. Es como un espejo en su vida. Por eso nos lleva rostro. Hay otra obra de María Fernanda Cuartas que está en el aeropuerto. Cuéntenos de esa obra, que esa es otra obra urbana, por llamarlo de alguna manera. Ella. Ella es la mujer vallecautana en todos sus aspectos y en todas sus expresiones. No es una representación, es una exaltación a la mujer del valle. En mi estilo, la mujer libre, la mujer espontánea, tiene un cráneo lemúreo que está conectado con el más allá, el no rostro para permitir que todas se identifiquen con ella. Hay quienes dicen, y yo no estoy de acuerdo, con que esa es la imagen de una prostituta. Ah, sí. Y es que las prostitutas no son también mujeres y a difícil que les cuesta y les toca en la vida salir adelante porque siempre son juzgadas, están también maltratadas, pero nadie sabe detrás de esa mujer que hay. Es una mujer que también le toca levantar unos hijos, salir adelante, barrer con una sociedad, de manera que ella representa a todas las mujeres. La mujer de a pie, la trabajadora, la profesional, la ama de casa, todas, todas, todas las mujeres. Sin distinción de raza, sin discriminación, ni estatus, ni nada. Ellas son todas las mujeres. Estamos con María Fernanda Cuartas aquí en Mario Fernández. Mario Fernández Piano Hey, lo sabemos. Sales con tu perro porque levanta más que tú. Arroz Sonora, arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Vita Sema Zinc MK te invita a disfrutar en familia sin que nada te preocupe. Toma todos los días Vita Sema Zinc MK efervescente, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita Sema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK totalmente confiable. Mario Fernández Piano María Fer, ¿Usted me permite que nos vayamos a sus raíces? Me encantaría. Música 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 ¡Gracias! ¡Ay, esa canción! Siempre me la dedicaba mi madre. ¿Emilia? Sí. Allá está. 15 años y todavía no deja de quebrarse la voz de pensar en ella. La felicito. Un artista tiene que ser así. ¿De qué manera Emilia influyó en que usted tomara el camino de ser pintora? Porque es que seguramente ella pensó que usted iba a ser una abogada, una administradora, una ingeniera. ¿Pero pintora? No. Toda la vida mi madre fue mi gran mentora. Desde pequeña, clases de música, clases de pintura, clases de cerámica. O sea, y aprendí a tocar muchos instrumentos. ¿Ya no? Pero no me preguntes porque ya no sé. O sea, estuve en clases de guitarra, de flauta, de batería, de piano. Estuve en clases de teatro, clases de cerámica, pintura. O sea, siempre por ese rumbo. Y estuve en el Marte Not, que era una academia de pintura muy conocida aquí en Cali, de Otilia Hernández. De Otilia de Walter. Exactamente. Exactamente. Claro. Y Otilia hizo un concurso en la academia y la obra que quedara ganadora iba a participar en París. Pues, sorpresa para mi madre, la obra de su hija quedó la ganadora y esa obra se expuso en París. Entonces, desde ahí ya tanto ella como yo sabíamos que estaba bien enfocada. Pero usted es autodidacta. Totalmente autodidacta. Reconozco que la academia te enseña los conceptos, te direcciona y todo eso. Pero yo pienso que eso sale, es del alma, es muy visceral, eso lo trae uno como en las venas. Y mi expresión única lo demuestra. O sea, yo no tengo... Yo pienso que lo más importante es la originalidad y es lo que le digo a los nuevos artistas. No copiar su propia identidad y su propio sello. Yo pasé por el paisaje, por el abstracto, probé todas las técnicas, carboncillo, pastel, acuarela, pero definitivamente siempre me quedé con el óleo. Hice performance, hice instalaciones de arte, hice video mapping, hice cortometraje para cine. ¿A qué hora si usted es muy niña? Niña, con 55 años que tengo. He pasado por todo, hice convocatorias, hice bienales, participé en muchas cosas, pero definitivamente escogí que la pintura era lo mío. Y bueno, la vida me trajo una oportunidad que fue dejar la escultura para el valle de ella y ahora la oportunidad de dejarle lo del gato, lo de la gata, perdón, aquí al... Acompañando al gato de Tejada. Una pregunta que uno siempre le hace a los artistas. Usted tuvo épocas duras, duras de trabajo, de que no sabía qué hacer, de que no reconocían su arte, de que... a ver... Bueno, hace 25 años que comencé, sí, obviamente me cerraron las puertas, me cerraron las puertas, me acuerdo que Jenny Vila, La Tertulia, y fue cuando comencé a tocar puertas en el exterior e hice muchas exposiciones en galerías en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Miami, en Texas, luego en Europa y posteriormente, después de que quedé entre los 100 artistas contemporáneos por los críticos europeos, fue que ya empecé a exponer en museos y empezaron a abrirse las puertas. Me he ganado ya cinco premios internacionales, uno en España, dos en Estados Unidos y dos en España, en Italia. Tocalla, ¿qué le aconsejaría usted a tantos artistas que están empezando, que uno ve que hacen unos esfuerzos ingentes por tratar de que se conozca su obra y pues no todo lo logra? Bueno, a veces está muy sesgado el tema de que si no tienes academia no te dan la oportunidad de estar en un museo o de poder mostrar tu obra. Es importante, lo que yo te decía ahorita, conservar la originalidad. La autenticidad, o sea, la esencia, la esencia. No copiar, ser auténtico y estar siempre en la búsqueda de ese sello, porque es que hay artistas que hacen de todo y no logran como concentrarse en un estilo. Entonces, en esa búsqueda, para llegar a eso, pues es lo que hay que tratar de tomar ese paso para poder llegar a ese sello que te identifique, que no sea tan diverso, porque entonces no te logra como enfocar. Mi obra, tú ya la conoces y la gente ya que conoce una obra de varias veces. ¿Sabe qué hace falta de la obra suya? Un pianista. ¿Un pianista? Me han dicho mucho que haga una obra de músicos. ¿Un pianista? Sí. Lo que pasa es que yo he enfocado mucho mi obra en la mujer, sin ser feminista, ni fundamentalista, ni nada. Me he enfocado mucho como en los derechos, en la defensa de la mujer, en resaltarla mucho, la belleza de la mujer, pero no me refiero a la belleza de la mujer como algo estético, sino el solo hecho de ser mujer, lo que se destaca a ella y lo que se está destacando la mujer hoy en día, mira el nivel tan alto que han alcanzado las mujeres. Claro. Ya están hasta cambiando llantas. Sí. Entonces me enfoco en eso, en lo bello que es ser mujer, el solo hecho de traer otro ser al mundo, los derechos de la mujer y cómo se posesiona la mujer para que sea visibilizada dentro de esta sociedad actual. Muy bien. Estamos aquí en Mario Fernando Piano con la artista María Fernanda Cuartas y ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano Hey, lo sabemos. Sales con tu perro porque levanta más que tú. Arroz Sonora, arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Vitacema Zinc MK te invita a disfrutar en familia sin que nada te preocupe. Toma todos los días Vitacema Zinc MK efervescente, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vitacema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. Vitacema Zinc MK totalmente confiable. Mario Fernando Piano Bueno, cuando yo le pregunté a María Fernanda Cuartas por su mamá, pero hombre, se me quedó la pregunta corta porque, a ver, tenemos vocación del supermercado Cuartas. El café Cuartas. Sí, el café Cuartas, etc. Todo, toda esa generación de los Cuartas, ¿dónde andan? Bueno, estamos hablando de Cali Viejo. Los Cuartas. Eduard Cuartas, mi gran amigo. Cuartas Hermanos empezó en Pereira. Eran cinco hermanos. Paisas. Paisas. Y llegan al valle e introducen lo que fue el café Cuartas y un almacén muy especial que era Cuartas Hermanos, donde traían todo importado. Era un almacén que traían pianos, sillas vieneses, artículos enlatados, todo, todo era importado. Era un almacén muy, muy hermoso. Y luego se independiza mi abuelo, Ovidio Cuartas, y monta el supermercado Cuartas. Ovidio, el padre de Eduard. Y de María Emilia Cuartas, mi madre. Y de María Emilia, tu madre. Y también comienza con la fábrica de café Cuartas, que fue el primer café del Valle del Cauca. Ya pues. Ya, eso es historia patria. Ya no queda sino la historia. Sé que el café Cuartas continúa, pero creo que está como en los municipios. No sé actualmente quién tiene la fábrica ni quién está manejando. O sea, yo recuerdo el supermercado Cuartas o uno de los supermercados Cuartas, que fueron como los antecesores de los supermercados Belmonte. De golpe yo estoy equivocado. Y había uno aquí en la Portada del Mar. Portada del Mar, el de aquí, el de aquí del Peñón, que hoy en día es Rapimerque, y en el centro, donde había un... En la Doce. Que la gente pasaba por allí y el sol olor, porque tenía una máquina de moler café y la gente solo por entrar a tomarse un café entraba al supermercado. ¡Gracias! 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 ¿Y ese corazoncito dónde anda? Mi corazoncito está libre y tranquilo ¿Ah, sí? Sí ¿Y está recibiendo hojas de vida? Por ahora estoy así, bien solita Tengo proyectos muy especiales Ahora tengo dos subastas en Bogotá Bueno, mi trabajo que es mi gran amor Mi gran amor que me ha traído solo satisfacciones Me ha traído tantas satisfacciones A pesar de que, no puedo negarte que he pasado momentos muy difíciles Como creo que todo artista Porque este es un mundo como muy cíclico ¿Cree que los artistas son o somos incomprendidos? A veces A veces Pero yo puedo decirte que he vivido y vivo del arte Bueno, en este resto de año ¿Qué le espera a María Fernanda Cuartes? Tengo dos subastas en Bogotá por lo pronto ¿Qué significa subastas? Bueno Son cuadros suyos que son sometidos a una subasta Sí, pero estoy participando con artistas como Luis Caballero Nadine Ospina María Teresa Negreiros Bueno, Beatriz González en Bogotá ¿Y en este momento qué está pintando usted en este instante? Hoy, por ejemplo Bueno, en este momento estoy en un receso porque pinté hasta marzo que estuve aquí Porque me fui luego para Europa Que tenía que entregar unos trabajos Y me di un break de vacaciones Porque el último año trabajé muchísimo Porque estuve exponiendo en París también el año pasado Bueno Usted debe tener un manager o una manager muy tesa Claro, se llama María Fernanda Cuartas Ah, usted misma No trabajo en grupo He sido como muy solitaria también en eso Así como lo soy en mi vida Porque no tengo ni vida social Tengo tres amigas especiales del corazón Y no más ¿Perro o gato? Tengo mis gaticos, sí señor Sí Estamos muy cerca al Parque del Peñón El Parque del Peñón hace todos los domingos Unas exposiciones ¿Qué le recuerda a usted el Parque del Peñón? A mí, mira Tenía yo 20 años Cuando empecé a exponer en el Parque del Peñón Los primeros domingos de cada mes Mario Todo lo que yo exponía en el parque Lo vendía ¿Qué hacía yo en esa época? Paisajes urbanos Trabajaba mucho Las obras en collage Los techitos en alto relieve Unos lagos Con unas transparencias muy bonitas Balcones en alto relieve Y todo lo vendía Y la directora del Parque del Peñón Me dijo Se va de aquí Porque lo que usted hace No es arte Ah, ¿cómo así? Listo Me fui No me diga ¿Y no la llamó? No me interesa ¿Ella o usted? No, no No me interesa La verdad no Esa es la vida Sí Sí Esa es la vida Por fuera Y soy lo que soy hoy en día Como artista Que es importante Darle las gracias A la gobernación del Valle A la alcaldía Y a las empresas privadas Quienes siempre me patrocinaron Para mis proyectos Ingredión entre ellos Bueno Y también quiero darle las gracias A Jorge Zapata El presidente de Ingredium El gerente general Por la oportunidad De dejarme hacer este proyecto Pues Tan especial para mí Y por último Como siempre A mi gran amigo De toda la vida De mi familia Mario Fernando Piano Quien siempre Siempre me ha apoyado Inclusive Cuando alguien Atacó mi escultura Ah, me acuerdo Sí A ti y a Gloria Gloria Hurtado Sí señora Bueno, pues un gusto Haber tenido aquí A María Fernanda Cuarta La veo muy linda La veo muy bien Mucha suerte Y aquí tienen ustedes La gata Ingrid La gata pandemonera Para que la vengan a ver ¿Ya se han robado Algunos pandemonos o no? No Bueno, eso Lo que es el gorro El canasto Y los Pandemonos Y los buñuelos Están Supremamente Encruzados Para que Por favor Y son pandemonos De verdad Sí Por favor Cuidemos Las gatas Tiene que ser así Es un sitio turístico Es un sitio turístico muy especial Y vemos nuestra ciudad Que la necesitamos Es verdad Un abrazo para todos Para ti Gracias 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 Bueno Y gracias por estar con nosotros Aquí en esta nueva emisión De Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca Te ve y te toca Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca 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 Te ve y tenemos